Música Verás que no he cambiado, estoy enamorada de tal vez Igual que ayer, quizá te comentaron Que a solas me miraron cuando tuvieras Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia de la vida Me dio a tu amor, yo me aferro Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor, yo me aferro Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar ¿Cómo dicen? De qué manera te olvido De qué manera te olvido Ese caño mándico, que a diario podría brindar a mi corazón De qué manera te olvido, si te ruego cualquier gente Tú no quieres creerme, porque te conviene Calla nuestro amor No 예, no tienes que ayudar A tu amor, yo me aferro